hola cómo están todos en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden migrar una aplicación que está hecha con GetX a Floreblog esta aplicación que tengo aquí la hicimos en un vídeo anterior utilizando GetX es una aplicación que hicimos desde cero así que si quieren aprender cómo hacerla vayan a ver el otro vídeo el link lo voy a dejar aquí en la descripción entonces esta aplicación es muy sencilla simplemente cuando le damos clic a este más llamamos un address API que nos trae los datos de un usuario y los guardamos en una base de datos podemos eliminarlos también entonces esta aplicación está hecha con GetX aquí pueden ver que hay un controlador de GetX entonces lo que vamos a hacer es eliminar completamente GetX de este proyecto y reemplazarlo o reemplazar GetX por Floreblog entonces vamos a ver la arquitectura de la aplicación actual esta es la arquitectura que tenemos actualmente con nuestro proyecto usando GetX como pueden ver tenemos las fuentes de datos y tenemos tres capas que son la capa de datos los controladores y la capa de presentación lo que queremos quitar básicamente son los controladores y poner aquí Floreblog entonces podemos usar esta misma arquitectura simplemente en vez de ser aquí un controlador ahora va a ser un block todo esto de la capa de datos se va a quedar exactamente igual lo único que vamos a cambiar es aquí donde dice controladores y un poco en la capa de presentación es un trabajo muy sencillo yo creo nos vamos a tardar unos 15 minutos vamos a utilizar el paquete de Floreblog este ahorita lo vamos a agregar y como Floreblog no tiene inyección de dependencias también vamos a utilizar este paquete que se llama GetIt este nos va a ayudar a hacer la inyección de dependencias y también vamos a usar un paquete que se llama Equateable o no sé cómo se dice este este nos sirve para comparar dos objetos así que agregamos estos tres paquetes a nuestro proyecto voy aquí al PubSpec voy a eliminar este de GetX voy a poner Floreblog voy a poner el Equateable voy a poner el de GetIt que este no es de GetX este es el de la inyección de dependencias y como vamos a testear nuestro Block también voy a agregar el paquete de BlockTest ahora le doy PutGet y seguramente vamos a tener muchos errores sobre todo aquí en el controller porque ya no existe GetX por acá por el main donde estamos usando GetX aquí para inyectarlo para usarlo como inyección de dependencias aquí en el GetMaterialApp bueno vamos aquí al controller lo primero que vamos a hacer es ir aquí a la parte de abajo para crear una clase que va a ser el estado a esta la voy a llamar UserCubitState y hereda de Equateable entonces aquí vamos a tener dos variables la primera es IsLoading que si recuerdan por acá en el controlador tenemos IsLoading y la segunda va a ser la lista de usuarios que también lo teníamos acá en nuestro controlador ahora estas las vamos a iniciar en el constructor de esta forma pueden ver le paso la lista de usuarios y creo una nueva lista con estos usuarios y se la asignó aquí y la variable IsLoading por defecto va a ser falso por eso es opcional y heredamos el Prox que es de la librería Equateable y le ponemos IsLoading y le ponemos Users con esto está el estado solo vamos a utilizar un estado ahora este Qubit bueno este UserController lo vamos a renombrar por UserQubit y ya no va a heredar de GetExtController ahora va a ser un Qubit que va a tener un UserQubitState estas variables las vamos a eliminar y las vamos a reemplazar por una lista de Users esta variable es privada agregamos un constructor donde el estado inicial va a ser UserQubitState con una lista de usuarios vacía esto quiere decir al principio nuestra aplicación en la UserInterface va a recibir este estado y no va a tener nada aquí ahora este onInit se va porque el Qubit no tiene esta función y ahora vamos a trabajar sobre esta clase aquí lo primero digo sobre esta función lo primero que podemos ver es que necesitamos GetEx para encontrar el repositorio que ya habíamos inyectado anteriormente pero ya no estamos utilizando GetEx así que vamos a inyectar este repositorio con la otra librería que estamos usando que se llama GetIt entonces voy a ir aquí a Main y aquí en Main podemos ver que cuando se ejecuta Main se inyectamos el repositorio bueno vamos a inicializar GetIt es de esta forma y vamos a eliminar este GetPut ya no vamos a utilizar GetEx ahora vamos a utilizar GetIt y vamos a registrar LazySingleton y vamos a inyectar el repositorio ahora sí vamos a tener acceso a él desde nuestro Qubit así que esta función la puedo actualizar puedo encontrar este mi repositorio aquí tengo que agregar un import y llamar la función GetAllUsers y se la asigno aquí a users y después lo que vamos a hacer es emitir un nuevo estado este nuevo estado va a tener la lista de usuarios ahora vamos a actualizar esta función de GetUsers vamos a actualizar la línea por línea antes teníamos una variable isLoading pero ahora ya no la tenemos aquí ahora esta variable isLoading está acá en el estado así que vamos a actualizar línea por línea primero esta línea la vamos a actualizar de esta forma en el estado actual voy a revisar si isLoading y regresamos si es Loading después antes en GetEx actualizaba la variable isLoading a verdadero bueno ahora lo que vamos a hacer es emitir un nuevo estado con isLoading a verdadero de esta forma emitimos emit un nuevo estado con la lista de usuarios que ya teníamos y isLoading true después en esta línea ya no vamos a utilizar GetEx vamos a utilizar GetIt así que va a quedar de esta forma aquí tenemos que insertar este usuario en nuestra nueva lista va a quedar de esta forma y por acá tenemos que emitir un nuevo estado con con la lista y el estado debe ser falso así que lo podemos hacer de esta forma pero recuerden isLoading se inicializa por defecto en falso así que esto lo podemos quitar con eso actualizamos esta función si se dan cuenta es muy parecido GetEx y FlutterBlock bueno de la forma en que lo estamos haciendo ahora vamos a actualizar esta función ahora vamos a actualizar esta función de deleteUser otra vez es muy sencillo vamos a utilizar nuestra lista por aquí userRemove ahora llamamos ya no utilizamos GetEx ahora utilizamos GetIt bien ahora tenemos que emitir el nuevo estado con esta nueva lista actualizada así que emitimos el estado la diferencia con GetEx es que antes cuando con GetEx cuando actualizamos esta lista automáticamente se actualizaba este en nuestra user interface pero ahora aquí con con FlutterBlock nosotros debemos emitir el estado y por último lo que hacemos en esta clase es eliminar este import de GetEx que ya no sirve para nada ahora si podemos ir a nuestro main lo primero es que por acá ya no vamos a tener GetMathieuApp ahora solo es MatieuApp y luego este MyHomePage lo vamos a encerrar en un BlogProvider de esta forma ponemos nuestro BlogProvider en el Create creamos el Qubit y llamamos la función loadInitialData porque recuerden en el controlador de GetEx por aquí tenía una función de onInit pero este Qubit no la tiene ahora aquí hay un error tengo que agregar el import ahora por acá el este controller ya no lo vamos a inyectar ya no lo vamos a hacer de esta forma eliminamos ese controller por acá este ya no tenemos un controller así que vamos a leer el Qubit con context.read y luego vamos a ver el Qubit y llamamos la función GetUser ya no tenemos GetEx para que nos ayude con los SnackBars así que lo que vamos a hacer es crear nuestro propio SnackBar y es de esta forma y lo mostramos de esta forma ahora esta parte de aquí abajo el body aquí vamos a hacer un lo vamos a dibujar con un block builder entonces voy a encerrar esto en un block builder aquí le voy a poner que es del tipo userqubit y el estado es userqubit state ahora todo esto este obx ya no existe así que lo voy a borrar voy a copiar esto y luego voy a eliminar este obx y esto lo voy a pegar ahora esto de users ahora está aquí en el state state y por acá esto de loading está en el state ok y ahora se llama is loading y ya no necesitamos value ahora vamos a ver que más hay ok por acá ya es state perdón copié mal aquí aquí es control c aquí es state delete y luego por acá ok vamos a utilizar context punto read luego userqubit y delete user y aquí es context ok con esto ya reemplazamos el getex completamente de la aplicación bueno todavía nos falta actualizar los test pero ahorita lo vamos a hacer vamos a correr esta aplicación que vamos a probar voy a llamar aquí ok solo le puedo picar una vez mientras está cargando este puedo eliminar sí entonces pueden ver que funciona correctamente ahora lo único que falta es actualizar los test tenemos que actualizar los windet test porque aquí tenemos varios que utilizaban getex y ya no vamos a tener user controller test porque ahora bueno vamos a usar este archivo pero ahora vamos a cambiarlos por block test vamos a arreglar primero los widget test así que me voy aquí al archivo widget test y podemos ver que bueno tenemos aquí getex así que lo vamos a reemplazar por getit hago esta función async después getit reset y voy a inyectar aquí el repositorio con getit y que más parece que ya no más borramos este import y ya puedo correr los widget test y muy bien funcionan correctamente ahora vamos a los controller test que ahora ya no van a hacer user controller test ahora van a hacer qubit test así que voy a empezar aquí quitando getex voy a reemplazar este get reset por un getit reset así que hago esta función async reemplazo por getit reset este getit reset lo que hace es poner otra vez como si fuera un objeto nuevo este getit así que inyectamos este nuestro repositorio el mug repository y vamos a arreglar el primer test veremos que aquí lo que hace es básicamente revisamos que el estado inicial tengamos 0 usuarios esto porque cuando llamamos la api aquí regresa a ser usuarios y revisamos que la api get user sea llamada al menos una vez entonces vamos a crear un blog test recuerden agregamos la librería de blog le pongo aquí el mismo nombre bueno casi el mismo nombre qubit will load empty list when initialize ok lo que vamos a hacer es este when lo vamos a cortar y lo pegamos acá arriba ya no vamos a tener este controller ahora lo que vamos a hacer es regresar por acá arriba un qubit y aquí en el act lo que vamos a hacer es llamar la función de loadInitialData esta recuerden antes en el controller se llamaba en el onInit pero el qubit ya no tiene onInit así que nosotros la llamamos aquí y ahora este en el verify vamos a checar que la lista tenga 0 usuarios y que la api sea llamada al menos una vez aquí verificamos 0 usuarios y que bueno esta no es la api aquí es el repositorio que se ha llamado una vez entonces ya está listo ya puedo borrar este test ahorita no lo puedo correr porque va a fallar porque estos test todavía no están aquí en rojo así que vamos a actualizar el siguiente test en este test verificamos que se cargue un usuario así que voy a crear por acá un block test y lo llamo que el qubit cargue un usuario ok en el build voy a cortar esto de por aquí y lo pego acá en el build regreso un qubit y en el act voy a llamar is loading initial data y en el verify checo que tenga un usuario ahora sí ya puedo borrar este test para el siguiente test voy a verificar que se carguen tres usuarios entonces creo un block test en el build copio esto de aquí el when lo pego regreso un qubit llamo en el act el load initial data y simplemente aquí en el verify verifico que existan tres usuarios ya puedo borrar este test ahora en este test en el siguiente test vamos a verificar que la función get new user regrese un usuario nuevo correctamente para este test para estos dos test que siguen voy a crear un grupo ahorita van a ver para qué así que voy a crear un grupo que voy a llamar aquí le puse counter noot test voy a crear tres mocks en este en este grupo y son variables así que aquí estas las voy a usar en mis test así que ahora creo copio el primer block test para testear que cuando llame la función get new user esta funcione correctamente ahora copio esto es buen y lo va a pegar acá arriba pero ya no voy a regresar estos mock user estos nuevos mock user va a regresar estos que tengo acá así que los reemplazo por mock user 1 y mock user 2 ahora en el act lo que voy a hacer es llamar load initial data y después voy a mandar llamar la función get new user entonces lo que va a pasar es mi estado va a cambiar primero va a ser el estado inicial y recuerden la función get new user cambia el estado dos veces entonces aquí cuando pone is loading en true y aquí cuando ya pasa la nueva lista con el nuevo usuario y pone is loading en falso entonces es lo que vamos a testear ahora que los estados estén correctamente así que primero aquí en el expect ahora vean aquí que ya no es verify ahora es expect antes en mis test anteriores tenía verify pero ahora tengo expect so voy a regresar una lista y el primer estado debo tener un usuario y el valor de is loading es falso después el segundo estado voy a tener un usuario y el valor de is loading es verdadero y por último voy a tener un estado más donde ya voy a tener dos usuarios y el valor de is loading es falso entonces estos dos estados de aquí son los que se generan cuando llamo get new user y aquí está algo fallando me falta regresar aquí un kubit lo pongo user kubit ahora si se fijan el test para testear la función new user es un poco diferente al test de de get x aquí en get x testeábamos la lista que antes de llamar este get user el valor fuera uno y después dos bueno aquí testeamos cada paso de de estos estados ahora ya puedo borrar este test ahora vamos a testear que delete users que la función delete users funcione correctamente creo un block test en el build voy a copiar estos when y los voy a pegar pero ya no voy a regresar estos mock ahora voy a regresar estos que creé aquí arriba así que regreso mock user 1 mock user 2 y mock user to delete regreso un kubit aquí en el act cargo la data los datos iniciales y mando llamar la función delete user y le paso el mock user to delete ahora en el expect bueno espero el estado inicial tener tres usuarios que son estos tres y el estado sea falso el is loading es falso y después cuando mande llamar delete user va a emitir un nuevo estado donde ya solo voy a tener mock user 1 y mock user 2 y is loading va a ser falso ahora voy a borrar este test y por acá arriba tengo este import voy a borrar y ya puedo correr todos estos test como pueden ver 5 test pasaron si quiero correr todos los test voy a hacer florer test ok hay 15 test que pasaron bueno con esto ya terminamos de quitar completamente get x de este proyecto y nada más está usando florer block yo personalmente en mis proyectos uso florer block porque es el que estoy acostumbrado a usar get x es muy simple pero lo que no me gusta es que mucha gente o mucha gente que no conoce bien como usar florer o los manejadores de estado lo que hacen es get x get x propicia malas prácticas entonces esta gente o estos developers que no tienen mucha experiencia hacen mezclan cosas que deben ir en la capa de presentación en la capa de dentro de los controladores de get x y eso está mal este pues bueno déjenme en sus comentarios que manejador de estados prefieren ustedes y por qué muchas gracias y hasta el próximo vídeo adiós